La rosa, la rosa Oh, mixers Se acabó San Petersburgo Tenemos que encontrar nuestro tren Acá, Javier, muéstrame tu ticket Ah, ¿qué tal el ticket ahí? ¿Cuál es el...? Sí, dice 10 en el mismo lugar, es 24 Ah, la mierda, grandote esta huevada Al fondo, al final Sí, sí, ok Y se acabó la aventura en San Petersburgo Gente, acá voy a chocar la mano Es un viaje de 30 horas Que va a ser salir de San Petersburgo El día 14 a las 5 de la tarde Y llega a Sarans el 15 a las 11 de la noche Así que vamos a estar 30 horas metidos en este lugar Y les voy a mostrar cómo viajar en un tren ruso Se espera muchísima gente peruana Eso sí es lo que estoy esperando Mucha gente peruana Te voy a mostrarles lo que son las camas Lo que son los baños, lo que son la cocina Si hay cocina Lo que es los diferentes compartimientos Por lo que todo cambia diferente al precio Así que... Comencemos Música 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 Normalmente en el tren este tienes que tener comida que sea rápida fácil de abrir y fácil de preparar porque solamente te dan agua caliente y agua caliente significa que puedes hacer ramen o pasta pero pasta que sea algo bastante simple o fruta bastante fruta bastante todo lo que sea chocolate y galletas todo lo que sea bastante simple de abrir y comer y desechar así que no traten de preparar nada absolutamente nada este tren porque el que estamos nosotros es bastante básico es categoría 3 compartimiento abierto como ya se lo mostré se lo voy mostrando es bastante divertido la experiencia bastante rica vamos entonces solo tenemos 20 minutos para comprar algo ir al baño comprar agua suplementos nos quedan 15 horas en el estamos que si estamos es no sé que tampoco hay que probar no rabia porque supuestamente 30 deja sin esperar así que no se encontró de personas es todo muy 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 extraño muy diferente esto viajar en tren en rusia esto es lo que se tiene que hacer en el tren para hacer tu comida gourmet claro galiente gaurna galina mi nombre es galina HENRY choc y ¡Suscríbete al canal! ¿Tú? Kalina ¿Cuál es el nombre? Mi nombre es Galina Vamos a poner un papel para que se cubre ¿Tú pagas por $35 también? No, pagué un poquito más ¿Seguro? ¡Mira! No sé por qué ha pagado tanto por esta cámara de acá Porque... Tienes que ver las de allá Tienes que ver el compartimiento de allá cerradito, bonito, el baño es diferente Ahí llegan a meterse un K de allá $25 Te lo juro Esta es la realidad de nuestro baño No es tan apetitoso digamos Me da miedo pisar sin zapatillas Porque me puede crecer cualquier tipo de elemento extraño en mi cuerpo Aquí van a los diferentes carros como ahí les mostré Y lo mejor de todo viajar en tren es esto Yo sé que a mucha gente le gusta viajar en bus Mucha gente le gusta viajar en avión por la rapidez Y por la practicidad que es el avión Pero yo cuando... El primer avión que viajé en tren En Tailandia En un tren Kama Las vistas eran espectaculares Y aquí hay unos lagos Unos ricos Casillas Pues... Campos verdes Campos de naranja Campos de todos los colores Y aparte compartí con los anillos Estamos aquí siempre digamos Esto no está completamente permitido En los trenes de Rusia Pero... Yo creo que han hecho una excepción con nosotros O con la gente de este tren Por el tema del fútbol Porque la señora encargada ha pasado cada rato Y como ustedes han visto Se ha reído con nosotros Hemos jugado un poquito Así que ahora están en nuestra parte Y nuestra amiga A ver... Rodrigo Es un pescado frío Sí, es pescado crudo No puede... No puede faltar el respeto No puede faltar el respeto Tienes que comerlo enfrente de ellos Vamos a comer Enfrente de ellos Un roncillo te invitado Con todo su cariño Y el respeto del mundo Te invitó a su comida Y el señor por ahí que no tiene nada que comer Y tú lo desprecias Me cago también Me cago también Voy al baño Voy al baño Me cago Me cago Me cago Me cago No puedes mirar Estás en la cámara No puedes decir que no No, no, dale Tú tranquilo Es pasiva Es pasiva Es pasiva Es pasiva Es pasiva ¿Qué tal está? Es... Es pescado salado ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dos puntitos estás sacando Sí, dos puntitos El pellejito De la concha sumare Recomendado Yo no lo recomiendo Estamos a punto de llegar al destino final Y vamos a terminar Este video En este tren ruso Espero que les haya gustado el video Vamos a terminar en la parte del bar Donde está toda la banda peruana ¿Ya se van a dormir ya? No, no Ya se ha terminado La cerveza Ya no hay Hay chelas ¿En serio? Seguro está lleno de peruanos ahí Bueno esta es la parte Si ustedes pagan un poquito más de dinero Pueden venirse a esta parte Que son compartimientos cerrados Prácticamente son pequeños departamentitos Miren Tienen puerta corredista Y adentro están las cuatro habitaciones Son cuatro camas igual Son dos, dos ¡Perú! ¡Perú! ¡Va a ver a Perú! ¡Perú! 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 ¡Pero está bien! Vamos peruanos ¿Qué tal noche? Perú querido el país bendito que me dio nacer ¡Vamos carajo! ¡No, carajo! ¡Yo no te voy a queren! Hoy... Man... ¡Es que cuando vas a estar aquí hasta las diez y media! Pero él quiere que las diez y media Todos vayan a los vagones No, no te voy a querer, no te voy a querer, en mi Perú querido, en mi país bendito, que te voy a hacer, vamos carajo, como no te voy a querer. Se acaba de olvidar aquí. Vamos a Perú, vamos a Perú, vamos a Perú, vamos a Perú, vamos a Perú. Hola, hola. Hola, 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 hola. Como no te voy a querer, si eres mi Perú, bendito, el país bendito, que me dio nacer. Dale mierda. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi Perú, bendito, el país bendito, que te dio nacer. Vamos carajo, como no te voy a querer, como no te voy a querer. Tienes mi Perú, querido, el país bendito, que me dio nacer. Dale mierda. Como no te voy a querer. Como no te voy a querer. Tienes mi Perú, querido, el país bendito, que me dio nacer. Aca se acaba el video, aca se acaba el video. Somos estudiantes, algo mas barato. Sí, sí.